Saludos, buenas noches. Bueno, ¿qué tal amigos de Banda Soporte? Aquí Los Cuentos Borgianos. Una alegría estos cinco años, que sean cinco y después cinco, después cinco más, como se dice siempre, uno de los primeros programas que siempre estuvo presentes acá dentro de nuestro mundo, vino a nuestro búnker. Es más, tuvimos un baterista invitado que fue como honorario. Así que bueno, una alegría estar acá compartiendo con ustedes esto. La verdad que está bueno estar acá, haciéndole el aguante a los muchachos, que ellos también le hacen el aguante a las bandas que empiezan, también a las bandas grandes. Y está bueno eso, está bueno formar parte de la familia de Banda Soporte. Estamos acá en la Trastienda, festejando los cinco años de Banda Soporte. Estoy acá porque estoy presentando mi disco Volver. Acabo volver a la Argentina después de mucho tiempo en Nueva York y viajando. Queríamos participar de este programa tan especial, por los cinco años que están cumpliendo. La verdad que nos acordamos todavía de aquella vez en Morón, en el Club Machado, que creo que habrá sido en el 2004 cuando vinieron por primera vez. Creo que habrá sido la primera nota televisiva que hicimos. Cano, Rulo, Super Ratones, acá una vez más. Aguante, Banda Soporte. Un saludo grande a Banda Soporte, al Tano y a todos los chicos, a Rulo, a todos. Loco, impresionante. Nosotros estrenamos nuestro último corte que es Adiós en Banda Soporte y después terminó siendo elegido el ganador del Festival Argentino Videoclip. Así que nos dio suerte como Milta Gran. Y nada, contento, saludando acá a los chicos, saltando a toda la gente. Le mando a Soporte por muchos años más. Gracias, Basso. Y contento realmente de compartir de corazón con gente de todo ámbito del rock sin que haya el punk, el heavy, el... Somos todos músicos y recién le decía, por ejemplo, a Ale Sergi de Miranda y le decía, loco, vos estabas en Cemento en el 80 cuando tocábamos la viola y estabas ahí, o sea, no es un producto fabricado. Sos un artista que eligió el pop, ¿entendés? Entonces, está buenísimo. Es una alegría estar en este festejo, gente que la viene remando como nosotros y como un montón de bandas under. Esta es una grieta importantísima para todos nosotros. Así que estamos aquí festejando esta ocasión divina con todos ustedes los cuales también nos hemos hecho amigos. Muchas gracias, Somos Naranjo. Acabamos de sacar el disco que se llama Existe. Lo estamos presentando en el Roxy Live. Y para la gente que nos quiera conocer, www.naranjosrock.com.ar Y yo soy el salvador del universo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!